¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú querido, no te he pedido que me dio nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¡Oh! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! ¡Elección! ¡Esta noche vamos a ganar! ¡Cantaré! ¡Hasta yo verte, yo verte en el mundial! La mitad de mi corazón también se encuentra aquí en Suecia, pero el Perú siempre por delante. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Eso, Paolo! Espérate que te tengo una foto ¡Gracias!